Música 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 ¡Puede la puerta tú! ¡Ay! 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 ¡Quiz! 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 ¡Chara! ¡Oh! ¡Viva suavecito! ¡Viva mi casa en la pinta! ¡Viva suavecito! ¡Viva suavecito! ¡Viva suavecito! ¡Viva suave! ¡Viva suavecito! 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 Ahí, ese pedacito ahí, capito ahí. Hace unos papitos ahí, coja cándol ahí. ¡Taca, taca, taca, taca! Ahí, ahí, ahí. ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí. ¡Fuera! ¡Se capiren! ¡Fuera! ¡Muchas a gente no se sientes! ¡Muchas a gente no es primer 맛line! Eres sentaa ¡Vamos! 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 Tremendo flow Se fue ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, ay, ay Cómo, cómo, cómo Estoy marido, estoy marido Estoy marido, estoy marido Estoy marido, estoy marido Pero es heavy, con todo el tiquete Si tú no está mariana, demuestra que le mete Con un trozo de provisero paquete Con un trozo de provisero paquete ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Porque lo cogió todo! ¡Pizza mi chéviolo! 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 ¡Pizza mi chéviolo!